El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por unanimidad la ley ELA. Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención. En esta fecha tan señalada han acudido a la Cámara Baja en calidad de invitados los representantes de las asociaciones de la ELA que han reivindicado durante años el acuerdo de los grupos parlamentarios a favor de esta norma. En concreto, el texto plantea una serie de cambios legislativos orientados a garantizar la mejor calidad de vida a través de la agilización de los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, en una mejor atención integrada entre los sistemas de cuidados sociales y sanitarios de las personas afectadas. Así, todos los grupos han votado a favor de esta ley que ahora se remite al Senado para que continúe allí su recorrido parlamentario.